¿Qué tal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas al habitual resumen semanal que realizamos en Radio Televisión Mogán con respecto a la actualidad más importante de Canarias y sobre todo también del municipio. Una semana que arrancaba el pasado lunes 13 de agosto con las sorprendentes lluvias que dejaba la caída de bastante agua en el municipio sorprendente por la época del año en la que nos encontramos. Ante ello el ayuntamiento de Mogán informa que las averías producidas por la lluvia caída en las últimas horas en el alumbrado de algunas zonas y la señal de la televisión general se irán subsanando en la medida de lo posible a lo largo de todo el día. Lo estamos viendo en pantalla imágenes bastante sorprendentes sobre todo por la época del año en la que nos encontramos bastante agua la que ha caído en las últimas horas en el municipio de Mogán. Continuábamos con el repaso a la finalización de la campaña del atún que dejaba bastantes inquietudes en el sector pesquero del municipio. Para conocer las inquietudes de dicho sector por la escasa cuota regional para las capturas de atún rojo en 2018 a la que se han unido las pocas posibilidades de pesca de las especies tuna y barrilete o bonito del norte el también conocido como atún blanco. En este caso como ocurre el atún rojo las capturas máximas permitidas estaban reguladas por cuota este año en 15.015 toneladas para toda España y con un consumo general no por regiones o zonas de pesca dentro del país. Ricardo Ortega patrón de la cofradía de Arguineguín nos habla sobre ello en radiotelevisión Bogán. A la mala zafra tanto del listado como de Obrino del Norte como de tuna pues bueno ahora se ha cogido ya prácticamente la cuota en el norte de España se ha hecho un cierre precautorio que se abre el día que se cierra el día 18 y nada seguramente ya a principios de septiembre ya la cuota estará cogida y aunque retrocedan igual para la canaria nosotros lo veremos pero no podemos cogerlo esto es una realidad pero bueno también hay que decir que hace concretamente un año el presidente de la oficina provincial Bielo también dijo que por qué no pedíamos una cuota y la verdad es que la frota canaria se negó es decir que aprenda aprenda de la elección yo creo que si tuviésemos una cuota no pasaría esto lo que está claro es que la gente se cree hoy en día que vamos a tener que pescar desde el 1 de enero al 31 de diciembre y esto ya no es así por lo tanto por el dicho que dice que más vale pájaro es más lo que sin volando pues esto es igual pero bueno ya este año ya te digo para mí creo que va a ser un desastre y salvo que entre algo del listado a partir de septiembre que lo dudo pero bueno la más grande y no se sabe pero está claro que con este este es una pala más de tierra pues al muerto por decirlo así poco podemos hacer aunque nosotros le pedimos el otro día que la dijo que si era si era posible pedir algo del fondo de maniobra o de o de cuota francesa o portuguesa pero bueno yo no soy optimista en cuanto en cuanto a eso y creo que esta misa está dicha por decirlo así no aprender de los errores luego también que se pongan las pilas las administraciones para para con las otras especies sobre todo listado que es el más común que se coge en las islas a ver de qué manera podemos por lo menos con listado escapar la mayoría de la flota y poniéndolo a esto cada vez un poco más de control para que no pase lo que ha pasado este año en canarias y supongo que también que en las azores igual que en marruecos los tunidos tiene un paso hay que dejar lo que pase y no retenerlo para que no lleguen a otras casas de familia y mogán que continuaba con sus actuaciones esta vez con el soterramiento del cableado aéreo en la calle miguel marrero en argineguín onalia bueno alcaldesa del municipio de mogán y el concejal de transporte juan carlos ortega han visitado los trabajos de soterramiento del cableado de baja tensión ubicado en la calle miguel marrero rodríguez en argineguín el ayuntamiento de mogán se ha coordinado con unel condesa y telefónica para retirar los cables aéreos que hasta el momento permanecen a la vista cumpliendo así con la demanda de los residentes y comerciantes de la zona escuchamos la alcaldesa onalia bueno estamos aquí porque esta ha venido unel condesa también telefónica y alumbrado público en base a la reivindicación por parte de los vecinos de la zona y también de los comerciantes en relación a lo que es el cable aéreo que tanto que afecta a las tres empresas pues nada nos hemos puesto en coordinación con ambas empresas ya estamos manos a la obra coordinándonos con las tres las tres empresas para lo que es el soterramiento del propio cable aéreo que bueno que como ven implica toda esta zona tan importante en la zona de argineguín se está trabajando en ese aspecto entonces a lo largo de los meses pues veremos que al final va a quedar todo soterrado y una imagen limpia de lo que es la zona de miguel marrero aquí en argineguín nos vamos rumbo al martes 14 de agosto de 2018 cuando llegaba una de las noticias más impactantes de la semana la que mantenían vilo prácticamente a toda canarias con el incendio que era provocado el pasado lunes en el hospital de nuestra señora la candelaria en santa cruz de tenerife cuando era declarado un incendio en el hospital de la candelaria en santa cruz de tenerife el mismo obligó a desalojar a un gran número de pacientes del centro hospitalario en medio de escenas de pánico y una gran confusión las llamas se iniciaron tras la explosión de una bombona de oxígeno tal y como relataron los testigos que se encontraban en la zona justo en ese mismo instante posteriormente la policía nacional detuvo a una mujer por su supuesta implicación en el incendio según fuentes policiales citadas por efe la hipótesis con la que trabajan los investigadores es la de que las llamas podrían haber sido provocadas mientras que fuentes del consorcio de bomberos de tenerife han confirmado que la causa del incendio fue la explosión de una botella de oxígeno la presunta autora de los hechos continúa detenida después de que se entregara la policía nacional poco después de que sucediera la tragedia estamos viendo en pantalla las impactantes imágenes que se sucedían a primera hora de la noche de este lunes y posteriormente vamos a ver también en pantalla cómo quedaba el centro hospitalario después de las llamas que arrasaban con varias zonas de ese hospital de la candelaria en santa cruz de tenerife y operación contra el narcotráfico la que se terminaba de ejecutar también esta semana cuando el puerto de las palmas de gran canaria recibía un barco con más de 2.500 kilos de cocaína el barco que fue interceptado en alta mar el pasado 7 de agosto en la operación contra los charlines uno de los mayores clanes del narcotráfico en galicia cuando se dirigía a las costas gallegas con 2.500 kilos de cocaína a bordo ha llegado este lunes al puerto de la luz y de las palmas en la capital gran canaria el titán tercero que fue interceptado en la cercanía del archipiélago portugués de azores llegó al puerto de las palmas de gran canaria donde sus cuatro tripulantes han desembarcado la embarcación llegó custodiada por el buque de operaciones especiales de vigilancia aduanera full mar en una operación conjunta llevada a cabo por agentes de la policía nacional la guardia civil la erchancha y el servicio de vigilancia aduanera y el municipio de mogán recibía también esta semana más en concreto el pasado lunes la visita del vice consejero de políticas sociales se ha reunido y posteriormente guiado en su visita a varios puntos del municipio al vice consejero de políticas sociales y vivienda del gobierno de canarias y a la directora general del instituto canario de la vivienda maría del pino de león bueno recibió a candilia de león a las 11 y media de la mañana en el edificio de servicios sociales de argineguín junto a la concejala de políticas sociales tan y alonso mantuvieron una reunión en la que la alcaldesa de mogán expuso la demanda en materia de vivienda social que presenta el municipio seguidamente comenzaron la visita en las inmediaciones esto comentaba la alcaldesa ponalia bueno en primer lugar agradecer el que el vice consejero de política social nuevamente haya visitado el municipio al igual que la directora general del instituto canario de la vivienda sobre todo para exponerles cuáles son las necesidades a futuro de la demanda de las viviendas aquí en viviendas sociales en el municipio de mogán indistintamente de la modalidad también se ha tratado en la primera fase del arrus que afecta a lo que es la rehabilitación del barrio marinero de playa de mogán también será comentado que con el convenio que acaban de firmar con el gobierno de españa mogán presentará una segunda fase del arrus de la rehabilitación en playa de mogán para continuar adecentando y mejorando los callejones del barrio marinero y las fachadas y las viviendas y en relación a lo que es en sí las viviendas futuras construcciones de vivienda que es una demanda que hay en el municipio de mogán aquí estamos instalados en la loma de pino seco es un plan parcial privado con lópezán donde bueno estamos llegando a acuerdos en relación a permutar suelo turístico en la zona de playa de mogán por el suelo residencial de que ya está clasificado como vivienda de protección oficial aquí en lo que es el en argineguín y esperamos llegar a un acuerdo con la empresa a lo largo a final de lo que resta de año lo que hemos atendido básicamente son una serie de demandas del municipio de mogán este es un momento oportuno con la firma del plan de vivienda después de que en el año 2012 se acabará el último plan se acabará el último plan de vivienda y por tanto su financiación y es cierto que ahora yo creo que se abre una oportunidad para aquellos municipios que tienen claro cuáles son sus demandas en materia de vivienda que además de la demanda que siempre ha existido en el ámbito de la vivienda social pública también existe ahora mismo la necesidad de estimular un poco la construcción y la creación de nuevas viviendas para el alquiler que tenga alguna protección pero no sólo para familias vulnerables sino para familias que están teniendo algunas dificultades en encontrar vivienda y que son familias totalmente normalizadas yo creo que en el caso del ayuntamiento de mogán esto ellos lo tienen muy claro hay oportunidad y hay posibilidad poniendo a disposición del gobierno de canarias algunas parcelas para afrontar esa construcción y yo espero que en los próximos meses y el próximo año se puedan empezar a concretar esos convenios de colaboración para que la solución a la vivienda de mohancia una realidad ya el instituto las recibe como no puede ser de otra manera con los brazos abiertos y porque esa es nuestra obligación de visitar los municipios hablar con sus alcaldes y alcaldesas y ver las necesidades de primera mano en este caso en materia de vivienda no ahí estamos pues le agradezco a la alcaldesa la invitación placer estar aquí y ya digo conocer de primera mano cuáles son las necesidades de vivienda para dentro de la planificación que tiene el gobierno no nos olvidemos que estamos elaborando ya el plan canario vivienda que la estimación del gobierno que entre en vigor en enero del próximo año hasta el 2022 y bueno pues ahí se abren una serie de líneas importantes para generar promoción pública que es la vivienda que va destinada a las familias más vulnerables y eso pasa por ella lo estoy haciendo con los ayuntamientos de siguen y siguen las actuaciones en el municipio de mohan esta vez también con el comienzo del asfaltado de las calles de playa del cura el ayuntamiento de mohan ha invertido en total una cifra cercana a los 125 mil euros en esta actuación la alcaldesa de mohan con alia bueno el concejal de obras públicas ernesto hernández la concejala de política social están y alonso y la concejala de nuevas tecnologías alba medina visitaron las obras de rehabilitación y asfaltado del pavimento rodado de las carreteras ubicadas en las calles paño petrel y pardela en playa del cura el vice consejero de políticas sociales y vivienda del gobierno de canarias francisco candil y la directora del instituto canario de la vivienda maría del pino de león también pudieron comprobar de primera mano estos trabajos con motivo de su visita al municipio nos encontramos nuevamente aquí en playa del cura como ha dicho el compañero honesto es una reivindicación por parte de todos los vecinos histórica de la necesidad de asfaltado debemos entender que esto es un plan parcial del año 60 y desde que se hizo la construcción que se hicieron las calles no se ha faltado en ningún momento la reunión que hemos mantenido hace un año y medio con la propia asociación que es la entidad que tiene playa del cura empezamos a trabajar sobre la posibilidad del ayuntamiento llevar a cabo de forma subsidiaria esté asfaltado bueno siempre la ley te da un margen de actuación como ejecución subsidiaria por parte de la administración al ver que la entidad que está enclavada aquí en playa del cura tenía no tenía capacidad económica para llevar a cabo esta inversión esto ha tardado este expediente alrededor de un año y medio sé que los vecinos y vecinas de playa del cura han tenido mucha paciencia durante muchísimos años pero bueno esta es la realidad y el resultado de ese trabajo y medio que ha llevado el grupo de gobierno con la entidad con la asociación que está aquí en en playa de tauro por tanto lo que le quiero transmitir a los vecinos es que este grupo de gobierno está trabajando buscando varias alternativas dentro de la legalidad para dar respuesta a determinadas urbanizaciones que no están recepcionadas como el caso del de playa del cura pero si hay encaje legal que hay que justificar legalmente para conseguir ese resultado y por eso nos encontramos hoy aquí esta semana de asfaltados lo que son todas las calles de playa del cura después de desde su inicio como urbanización dando respuesta como he dicho anteriormente a una demanda de los vecinos de los taxistas de todos los transportes en general y de los propios empresarios por tanto hemos dado cumplimiento buscando un encaje legal todo es posible hacerlo pero siempre que la ley nos ampare y eso es lo que ha ocurrido en playa del cura también estamos actuando otras urbanizaciones que tampoco están recepcionadas con la misma idea como pudiera ser la siguiente lo que es la calle al baicín en taurita han empezado estos trabajos por la calle paiño que estarán durante hoy y mañana la previsión es que ya mañana por la tarde la calle esta calle paiño pueda estar finalizada y abierta al tráfico incluso un poquito antes de las previsiones iniciales porque han empezado con buen ritmo los trabajos en el día de hoy y mañana mismo también ya pues empezamos en la calle bardela bueno y continuamente posteriormente pues la calle la calle petrel que será con la que se finalice y que bueno en principio la empresa baraja los plazos de final de semana es un poquito ajustado porque está efectivo de por medio pero que si no final de semana a principio de la semana que viene los trabajos de resfaltado de la urbanización de playa del cura de estas tres calles estarán finalizados son trabajos con una inversión de 125 mil euros y que y que bueno la también en este caso pedimos siempre la la colaboración de los vecinos son trabajos molestos porque se impiden el acceso y y el aparcamiento en momento determinado posteriormente a estos trabajos de resfaltado se volverá a repintar a un segundo repintado posteriormente que también pues causará alguna molestia de en ese sentido a los vecinos pero le pedimos paciencia han sido pues más de 30 años desde que se hizo la urbanización que no se había hecho ninguna actuación de asfaltado en estas calles ha sido un procedimiento bastante largo bastante tedioso y que pero se le ha encontrado que al final un poco es el mérito de que se le ha encontrado la fórmula necesaria para que se poder llevarlo a cabo al hacer una urbanización que el promotor está desaparecido y no está recesionado por el ayuntamiento molestias ninguna esto es una bendición como la lluvia en canarias también una bendición el asfaltado de playa del cura una bendición estamos muy contentos y bueno toca tiempo de aguantarse un poquito y nada esto el final el resultado el trabajo de mucha gente agradecérselo a todos al ayuntamiento por supuesto que hemos tenido un gran apoyo para conseguir esto que es un sueño para todos gracias a nivel deportivo también el pasado martes repasábamos y a la vez homenajeábamos la carrera de david jiménez silva uno de los futbolistas más talentosos que ha dado esta tierra que anunciaba su retirada de la selección española de fútbol al jugador del manchester city lo anunciaba con una carta bastante motiva a través de twitter dejará la selección española tras haber disputado un total de 125 partidos en los que logró anotar 35 goles convertido además en el cuarto máximo goleador en la historia del combinado nacional a través de dichas redes sociales varios de sus compañeros y entidades deportivas mostraban su agradecimiento por lo que ha podido brindar a la mejor selección española de la historia con la que también logró alzar dos eurocopas y un mundial jueves 16 de agosto de 2018 cuando repasábamos que el gobierno de canarias brindaba su apoyo para acoger a los inmigrantes del buque acuarios el presidente del gobierno de canarias fernando clavijo se ha ofrecido este miércoles a que las islas acojan inmigrantes del buque si bien no ha precisado cuántos porque le corresponde al ejecutivo central dar la cifra fernando clavijo en declaraciones a los medios de comunicación ha afirmado que canarias va a aceptar su cuota de solidaridad puesto que estamos hablando de personas que huyen del hambre de la miseria y de la muerte el barco atracó a primera hora de la tarde de este miércoles en el puerto malte de la veleta donde desembarcará a los 141 inmigrantes que rescató el pasado viernes en el mediterráneo y que han esperado cinco días hasta poder atracar en costas europeas y en la zona de puerto rico se estrenaba también esta semana el nuevo depósito municipal para vehículos fuera de uso el ayuntamiento de mogán evitará así la problemática de los vehículos abandonados en el municipio así como los propios municipales que se encuentran fuera de la vida útil con la dotación de la instalación de recepción de vehículos fuera de uso en la que se han invertido un total de 274 mil euros de fondos municipales este martes la alcaldesa de mogán onalia bueno el concejal de obras públicas ernesto hernández el concejal de seguridad ciudadana mencé y navarro la concejala de cultura grimaneza pérez el concejal de transporte juan carlos ortega la concejala de nuevas tecnologías alba medina y el concejal de sanidad josé martín han acudido al nuevo espacio dotado con las instalaciones que reúnen las condiciones técnicas ecológicas y administrativas que garantizan que el almacenamiento temporal de vehículos se realice correctamente hasta que se produzca su traslado a los centros autorizados de tratamiento escuchamos a ernesto hernández y mencé y navarro estamos en esta instalación municipal en este depósito para vehículos que hemos acondicionado recientemente los trabajos han consistido pues en la rehabilitación de todos los muros de todo el perímetro la dotación del alumbrado el acondicionamiento del cuarto que hace las funciones de oficina con un servicio y también pues hacer construir una losa para para sobre el terreno con un sistema de canalización de las grasas y los fluidos que puedan verter los vehículos en un momento determinado y sistema de decantación o de filtro para para las grasas y todos estos líquidos estos son los trabajos que que han tenido un coste en algo superior a los 274 mil euros con financiación municipal inauguramos hoy el depósito de vehículos con los detalles en cuanto a la obra que les habrá comentado el concejal de obra dando respuesta así de alguna manera a una necesidad que tenía el municipio de mogán de dotar con esta infraestructura al municipio para un mejor trabajo también de la policía local y una mayor garantía de los vehículos que se depositan también en el mismo toda vez que como recordarán el depósito municipal de vehículos estaba en una parcela privada en la avenida tomás rocabot de puerto rico que no cumplía con las características con las que tenía que cumplir este tipo de instalaciones teniendo en cuenta que uno de los principales defectos por ejemplo era que estaba sobre la tierra directamente sobre el terreno con todo lo que eso podría ocasionar desde un punto de vista medioambiental entonces hemos creído prioritario esta instalación y efectivamente en el día de hoy pues estamos de enhorabuena porque de alguna manera inauguramos el depósito municipal de vehículos el consistorio del municipio ha invertido una cifra cercana a los 200 mil euros para rehabilitar dos escaleras en la zona del barranco agua la perra la alcaldesa onalia bueno y varios representantes del grupo de gobierno municipal se han desplazado a la zona turística del barranco agua la perra para comprobar de primera mano los resultados de las obras de rehabilitación realizadas en dos escaleras ubicadas en ese área y en las que el ayuntamiento ha invertido aproximadamente unos 200 mil euros las dos escaleras rehabilitadas de 160 y 130 metros se encuentran en la avenida guayadeque y en la avenida juaquín blanco torrent ahora están dotadas de iluminación con eficiencia energética se han instalado barandillas de acero inoxidable y mejorado la accesibilidad mediante la reducción de las pendientes escuchamos a la alcaldesa onalia bueno nos encontramos aquí visitando lo que es la zona de agua la perra uno de los destinos maduros que tenemos aquí en el municipio dentro del ámbito de puerto rico donde se han rehabilitado han concluido la rehabilitación de dos escaleras como podemos comprobar con la barandilla de acero inoxidable y la renovación también de las farolas con eficiencia energética este es el trabajo que se está realizando desde el grupo de gobierno tanto con el apoyo económico del gobierno de canarias como con fondos propios para rehabilitar todo lo que es en general las escaleras de puerto rico estas son las primeras actuaciones que estamos llevando a cabo también hay otro lote de escaleras pendientes de la adjudicación por parte del gobierno de canarias que se va a concentrar también en la zona de puerto rico y bueno y poco a poco y renovando en la medida de lo posible lo que es las infraestructuras en este destino maduro como es puerto rico así que nada estamos de enhorabuena se trata dos escaleras aquí en agua la perra una de 160 metros y otra de 130 metros así que bueno estamos de enhorabuena una vez más porque estamos estamos dando cumplimiento a nuestros compromisos electorales de la renovación poco a poco de las infraestructuras en materia turística en el municipio de mohá viernes último día nivel informativo de la semana cuando abríamos nuestros servicios informativos con una de las noticias más importantes sin duda alguna de cara al futuro del municipio de mogán con el comienzo de manera próxima de las obras en el parking de arguineguín que supondrá un antes y un después en mogán la zona de aparcamientos que actualmente cuenta con más de 200 plazas de estacionamiento verá multiplicada su capacidad para albergar hasta más de 400 vehículos todo ello de manera subterránea para aprovechar la superficie y aportar así mayor vida a la zona con la creación de una biblioteca un centro de jóvenes y un área bastante amplia para la práctica de la actividad deportiva entre otras muchas cosas sin duda será una obra que marcará un antes y un después dentro del municipio en principio se espera que el tiempo estimado de duración sea de unos 24 meses nosotros en radio televisión mogán emitiremos próximamente un amplio reportaje sobre todo lo que dará de sí esta nueva iniciativa que supondrá un nuevo paso de gigante en el crecimiento que está protagonizando mogán sobre ello habla onalia bueno alcaldesa del municipio próximamente se llevará a cabo la actuación la construcción del parking de arguineguín actualmente los 200 aparcamientos se ubicarán en una parcela muy cercana aquí en la calle carmita hernández también se va a habilitar zonas de aparcamiento exclusivamente para el centro de salud de arguineguín donde es la calle damasco justamente a la entrada del centro de salud y servicios sociales y también la reubicación de los contenedores para darle el servicio que se merecen los vecinos de esta zona por tanto intentaremos causar el menos perjuicio a los vecinos y vecinas de esta zona de loma de pino seco en la medida que se van llevando a cabo las obras todo esto también se les comunicará con antelación cuando se inician las obras para que todos los vecinos estén informados bien informados del inicio de las obras supondrá pues en un primer lugar duplicar el número de plazas de aparcamiento incluso en un mayor número del que actualmente disponen hoy los vecinos y luego que toda la zona que hoy ocupan pues los coches cuando están aparcados aquí será una zona de dosis esparcimiento donde se incluyen además personas deportivas esto lo que le va a dar a toda la zona esta de darguineguín vida deportiva vida actividad física cultural educativa también con el acompañamiento de una futura biblioteca municipal y además pues un edificio multidisciplinar donde la juventud podrá realizar diferentes tipos de cursos talleres y podrán utilizar como espacio de ocio este viernes en la cuarta planta del edificio usos múltiples 3 de las palmas de gran canaria se presentaba públicamente el vigésimo noveno encuentro de beneguera contó con la asistencia e intervención de la alcaldesa de mogán onalia bueno la concejala de cultura de mogán grimaneza pérez la directora general de cultura del gobierno de canarias aurora moreno y el consejero de medio ambiente miguel ángel rodríguez el ayuntamiento de mogán ha elaborado un programa para este 2018 en el que puede participar toda la familia el encuentro organizado por el consistorio del municipio es uno de los festivales más antiguos del archipiélago canario y volverá a unir la música con el medio ambiente la etnografía las tradiciones la naturaleza el ocio el intercambio la convivencia y la multiculturalidad los asistentes podrán disfrutar de las actuaciones de muchachito bombo infierno tote king o el gran canario burning llama entre otros artistas se celebrará del viernes 21 de septiembre al domingo día 23 la alcaldesa onalia bueno nos cuenta que supondrá este vigésimo noveno encuentro de beneguera bueno pues que sigue vivo es uno de los festivales más antiguos de canarias y bueno y la apuesta también por este grupo de gobierno de volver a revivirlo ya que ha pasado durante muchísimos años pues etapas que la verdad que han dejado de caer mucho en lo que es el encuentro este grupo de gobierno ha intentado ir potenciando en estos tres años que llevamos de gobierno con la ayuda y la colaboración económica tanto del cabildo la parte de medio ambiente como del gobierno de canarias que si ha hecho una apuesta decidida desde la consejería de cultura para volver a recuperar este festival un festival que que bueno dentro de gran canaria se destaca por el formato propiamente dicho una zona de acampada durante los tres días de inicio desde el viernes hasta el domingo donde prácticamente todas las plazas se ocupan hay un reclamo y una necesidad yo creo que entre los vecinos y vecinos de gran canaria de participar en otro tipo de festivales diferenciados a lo que a día de hoy también hacen otros municipios con una responsabilidad hacia el medio ambiente potenciar mucho la parte tecnográfica la cultura el patrimonio y de eso se trata de y además que ven en que eres uno de los barrios que precisamente se conviven esos un espacio natural protegido y precisamente como he dicho en la rueda de prensa donde los vecinos y vecinas están esperando a que este festival llegue porque siempre ha sido de muy buena acogida por parte de los vecinos porque se dinamiza la economía local y se exhibe también todos los productos que bueno que se cultivan en beneguera también la participación muy activa también a través del ayuntamiento en colaboración con los diferentes colectivos de la zona y sobre todo también recuperar un espacio natural como es la cardonera donde únicamente se emplea un día al año como es el belén viviente con la participación de los vecinos y que también bueno con otro con ese fin de semana del encuentro de beneguera pues también recobra vida así que estamos de enhorabuena nuevamente es una apuesta decidida de volver a recuperar este encuentro la ya lo hemos dicho lo que llevamos de legislatura y bueno y a divertirnos con responsabilidad como siempre y a disfrutar de todo ese ese gran amalgama de actividades que nos tiene preparados desde el departamento de cultura a ese fin de semana bueno pues beneguera es intercambio y solidaridad conservación del medio ambiente música y diversión la verdad que estamos muy contentos de poder estar organizando esta vigésimo novena edición del encuentro de beneguera la novedad es que el viernes por la noche vamos a tener actividades que nunca se habían realizado nunca se había hecho nada un viernes por la noche entonces para la gente que está llegando al camping desde el viernes hemos preparado pues un concierto de de daniel negrín que se titula alquimia que tiene mucho que ver pues con los aromas y con los sonidos de diferentes instrumentos y luego seguiremos pues con una ruta astrológica que astro educa una asociación pues nos va a ayudar a realizar esta ruta astrológica que en el paraje de beneguera donde nos encontramos la verdad que es el sitio ideal pues para ver las estrellas esto es todo por nuestra parte les dejamos con nuestra programación habitual recuerden que volveremos de nuevo con nuestros servicios informativos el próximo lunes hasta entonces que pasen todos un muy buen fin de semana